Hola que tal amigos santos, bienvenidos a este nuevo video de como hacer En esta ocasión en particular vamos a aprender acerca de como solucionar el problema con cortar y pegar dentro de Windows Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, en este video en particular te voy a explicar que puedes hacer cuando copiar y pegar no funciona en Windows Y es que a algunas personas les pasa que están utilizando el navegador o alguna aplicación Y por alguna razón parece que los atajos de cortar y pegar dejan de funcionar correctamente Cuando pulsas control C, ya no se copia lo que tienes seleccionado Por eso si te ves en esta situación, te voy a decir algunas cosas que puedes probar para solucionarlo Y es que son soluciones relativamente sencillas, por lo que no te va a costar demasiado Eso si, posiblemente tengas que detener tu flujo de trabajo para arreglarlo Y por esta razón hemos recibido muchísimos comentarios sobre como solucionar esta falla común dentro de Windows Para esto lo primero que debemos hacer es simplemente dirigirnos a nuestro ordenador Y una vez acá en Windows, vamos a necesitar la ayuda de la ventana de comandos Para esto nos venimos en la parte inferior izquierda en el menú de inicio y escribimos CMD Luego lo ejecutamos como administrador Una vez que tengamos la ventana de comandos, vamos a ingresar diferentes comandos El primero de ellos es cmd espacio slash c espacio comillas echo espacio off barra clip y cierras las comillas Luego debes ver si tienes dos versiones instaladas en tu ordenador La primera es cmd echo, que en ese caso funciona correctamente Y la segunda es cmd e hd d d h Le das enter y también la tengo habilitada En caso de que te haya alguna falla o algo por el estilo, debes escribir el siguiente comando Aunque también si te aparece como a mi, también te recomiendo que coloques el siguiente comando para solucionar algunas fallas Simplemente vas a escribir sfc espacio slash scan now Le das enter y automáticamente la computadora comenzará con el proceso de escaneo Para que así puedas solucionar cualquier tipo de falla de una manera sencilla Simplemente esperas a que termine todo este proceso Ahora simplemente vas a salir de la aplicación y listo De esta manera lo más probable es que estés solucionando dicha falla Simplemente reinicias tu computadora para que de esta manera se apliquen todos los cambios correctamente Como pudiste ver es bastante sencillo solucionar esta falla dentro de Windows Ya que simplemente con un par de comandos vas a poder hacerlo Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada Para que no te pierdas absolutamente nada También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología Un saludo y adiós